El Padre de Amor Cuando me vayas a pasar el Padre de Mirar El Padre de Sonoro Si lo haces extrañar te vas a llorar Y cuando me vayas a pasar el Padre de Mirar Cuando me vayas a pasar el Padre de Mirar Cuando me vayas a pasar el Padre de Mirar ¡Gracias!